¡Ahora que el invierno se peine de la solta! ¡Ahora que amanecen charquitos en el barrio! ¡Ahora que los años rebosan de amor, te amo! ¡Miren cómo todo viene que hoy lo que es tu vida que es! ¡Ahora que el invierno se peine de la solta! ¡Ahora que amanecen charquitos en el barrio! ¡Ahora que los años rebosan de amor, te amo! ¡Ahora que amanecen charquitos en el barrio! ¡Ahora que amanecen charquitos en el barrio! ¡Ahora que los años rebosan de amor, te amo! ¡Ahora que los años rebosan de amor, te amo! ¡Ahora que los años rebosan de amor, te amo! ¡Ahora que amanecen charquitos en el barrio! ¡Ahora que amanecen charquitos en el barrio! Señor, que vos sigo bajarán y por poder volver con los propiedades. Música Vaya paisano y un rolle que canto solo que ya no tiene por enseñanza del verano. Ahora que el inverno hace perder de las hojas ahora que amanecen charquitos en el patio ahora que los ganó, que vos sigo bajarán y por poder volver con los propiedades. Música Música